Ojalá los capturen hoy. Vamos a hablar del accidente de tránsito que ocurrió anoche en la calle 127 con carrera 54. Un motociclista quien según algunas versiones bajaba por la calle 127 toma la 129. Allí se estrella contra un bus del SITP por la parte de atrás. El impacto es tan fuerte que él sale hacia el otro carril e infortunadamente fallece en el sitio. La vía estuvo cerrada casi hasta la medianoche.